¡Venga, Julio! ¡Venga, Llan! ¡Venga, Llan! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tony, vamos! ¡Vámonos! ¡Guerreros, demuestren de qué están hechos! Si un guerrero ha llegado hasta este punto en la isla, es porque han logrado aportar a su equipo en los diferentes juegos. Asimismo, el hacer parte de estrategias alianzas los ayuda a mantenerse dentro de la competencia. Pero el margen de error es cada vez más estrecho y el riesgo de ser eliminado más amplio. Perder el enfrentamiento de hoy es estar más cerca de quedarse sin la revancha que todos vinieron a buscar. Oro y Jade están por enfrentarse en el juego de salvación. ¡Gracias! 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 No sé, a mí... las reglas cambian siempre en este juego, nos sorprenden bastante, entonces... listo para lo que tiene que venir. o sea, no queda de otra, la verdad. y sorprenderse, y entregar todo a día. ¿Qué onda, morras? Como un felino, intenté ir. Felino, tótem, isla, la revancha, isla del membrillo, panamá style. Yo tengo una flecha y estoy derramando sangre. Por el equipo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Próximo. Oh, guerreros. ¡Guerreros, unidos, cabecera, vencidos! ¡Guerreros, unidos, cabecera, vencidos! O sea, van igual, más o menos. Pero de los hombres, pues no, estamos parejos mucho. Ana está lisiada. Claro. No puedo nadar. Está lisiada. La marginada. Es importante ganar salvación, a como dé lugar. Porque tal vez si la próxima vez por mayoría se va a llegar, pero también puedo ser yo. Entonces ya no habría aliados. Porque ya seríamos Jorge Luis, o Delia, o yo. Entonces tenemos que ganar. No hay de otro. 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 Gracias.